Hola, muy buenas. Estamos ya en Tiempo de Deportes, en este viernes día 29 de enero de 2016, último fin de semana del mes, en el que les vamos a contar la última hora de nuestros equipos de cara al fin de semana liguero que tienen por delante y todos los movimientos que ha habido durante el día de hoy respecto a entradas y salidas, es decir, fichajes y abandonos. Por ejemplo, en el Deportivo Guadalajara hoy se ha confirmado una nueva marcha, en este caso esperada y en breve se van a anunciar más. La confirmada es la de Dipo, que ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con los del escartín y posiblemente regrese a su club de origen, el Numancia, conjunto que le había cedido. La que se confirmará en breves fechas es la de Alidia Quité, que si no hay novedad de última hora va a fichar por el Ceuta. Y puede que no sea la última, puesto que de este asunto ha hablado largo y tendido hoy a preguntas de la prensa el técnico del Deport, Félix Arna y Lucas. Le hemos preguntado por varios nombres propios, como por ejemplo la de Dipo, que a esa hora todavía no era oficial su marcha. La posible salida también de Dani Ponce, y quédense también con el nombre, el de Fernando Marqués. El tema de Ponce, yo hablé con él, lo tiene difícil, lo tiene muy difícil. Yo no sé, me ha gustado otro tipo de futbolistas y cuando, está claro que tiene unas muy buenas condiciones, pero a veces, pues yo le quiero cosas de él que seguramente él por sus condiciones no me puede dar, y entonces hay un problema, ¿no? ¿De Dipo? ¿Está igual de parte o...? De Dipo creo que ya se marchaba ahora, ¿no? Se marchaba... ¿No lo explico? ¿De Dipo hoy se le dará la carta de Lidia? Sí, creo que vuelve a Numancia y por lo tanto es un futbolista también que ya no está. ¿El tema de Marqués es solo con las molestias o también es un jugador que no te encaja en el perfil que te gusta? Pues bueno, es otro futbolista, no sé, diferente, ¿no? Que bueno, no sé, igual. Es un tema de que es un jugador también un poco distinto, diferente, donde no estoy yo, no sé, consiguiendo sacar lo que él lleva y ahí estamos, ahí estamos, con muchas dudas. ¿O sea que no descarta nada mismo que se quede o se pueda ir incluso? Sí, yo no descarto nunca nada, futbol menos. Y más en esta época de fichajes y de estas cosas, de que salga gente, tampoco descarto nada, ¿no? Pues con este ambiente de salidas y llegadas, que permanece abierto hasta el próximo lunes a las seis de la tarde, día en el que acaba el plazo para reforzarse, visitará el Depor este domingo a las doce y cuarto al mensajero, el antepenúltimo de la tabla en puestos de descenso. Recordad que los morados, tras su derrota contra el Fuenlabrada, se han quedado tan solo tres puntos por encima de la zona de peligro para el partido en Canarias. Arnaid Lucas tiene las bajas por lesión de Denis Nieblas y de Ricky y por sanción de Javi Soria. Y además ya ha dado lista de convocados, se cae por decisión técnica Dani Ponce, por molestias, no está Fernando Marqués y entran de nuevo los canteranos Guille, Borja, Escoms y Cabo. Jaime, el último refuerzo morado, no llega a tiempo para incorporarse al equipo mientras Arnaid Lucas ha decidido no incluir en convocatoria a otro de los refuerzos invernales, el extremo canadiense, Mickey. Y centrándonos en el partido de este domingo contra el mensajero, le preguntábamos si le gustaba plantearlo como una final, ha sido bastante claro, Félix Arnaid Lucas. Soy de los que piensa que todos los partidos y más a partir de ahora hay que afrontarlos como que serían una final sin serlo, porque no lo son. Pero sí que es verdad que si tú afrontas los partidos como que juegas una final, el grado de intensidad, de motivación, de concentración aumenta mucho y si aumenta mucho las posibilidades de jugar mejor y de ganarse se aumentan también. El mensajero la verdad que hace tres o cuatro jornadas parecía que era un equipo candidato y ahora yo le veo un equipo con muchísimas posibilidades. He visto los dos últimos partidos, cambio de entrenador, cambio de jugadores, cambio de mentalidad. Yo creo que ha cambiado ese equipo la mentalidad mucho. No sé los que le dudará, porque a veces muchas veces es que llega un entrenador nuevo, todo el mundo se pone las pilas, la ilusión y tal, sacas un resultado, la mentalidad te cambia. Yo creo que la ha cambiado, el otro día compitieron muy bien con el Castilla, el día anterior Fuenlabrada lo ganaron 2-0. Están preparando un ambiente importante en su casa, el otro día había mucha gente que me fue labrada, creo que contra nosotros va a haber mucho más, para ellos son dos finales y lógicamente va a ser un rival difícil. Pues partido muy complicado dentro de una semana difícil, metida de lleno en las últimas horas de el tan denostado mercado de fichajes de invierno. Sí, está siendo unos días complicados, la verdad que sí. Pero bueno, la idea es eso, pues tener un poquito de paciencia y con los que estemos, pues aunarnos más y tratar de hacer entre todos más fuerza. Pero sí que es verdad que ahora estamos un poquito justos, pero bueno, vamos a confiar en que en los días que quedan pueda venir gente que aporte calidad y cantidad. Necesitamos un equilibrio grande, necesitamos una plantilla, piensa que también en las segundas vueltas la acumulación de tarjetas de lesiones suele ser mayor, por lo tanto ahora mismo estamos muy justitos. Y si es verdad que los de equipos o casi todos los equipos se han reforzado y nosotros de momento pues hemos reducido la plantilla, ¿no? Por lo tanto las urgencias son grandes. La jornada número 23 de este grupo segundo de segunda división B, que nos va a deparar el mensajero deportivo Guadalajara, 12 y cuarto de la mañana del domingo, hora peninsular. Además fue en la brada Baracaldo, Getafe, Guernica, Socuellamos, Portugalete, Toledo, Leyóa, Arenas, Talaveras, Estado, River, La Roda, Morevieta, Club Deportivo, Ebro, Real Unión de Irún, Rayo, Majada, Onda y Real Sociedad B, Real Madrid, Castilla. Recordamos también cómo está la tabla, que sigue comandada por el Baracaldo con 50 puntos. Segundo es el Castilla con 46, tercero el Real Unión de Irún con 43. Cierra playoff, cuarto Amor Evieta con 37 puntos. El Deportivo Guadalajara está en el puesto número 14 con 26 puntos. El descenso lo marca el Talavera con 23. En esta zona de peligro están también el mensajero, el Getafebe y el Portugalete, que es el colista. Tercera división, Grupo 18 y última hora, tanto del Club Deportivo Azuqueca como del Club Deportivo marcha malo de cara también a una nueva jornada liguera. Vamos con las novedades de los dos equipos. Los rojinegros, nos referimos a la Azuqueca, buscarán su primera victoria de 2016 el domingo a las 12 de la mañana contra la Gineta en casa, en el San Miguel. Afrontan la jornada segundos a 5 puntos del Conquense. Su rival, la Gineta, es penúltimo y está en puestos de descenso directo. Podría debutar Chilo, el delantero que ha firmado la Azuqueca en el mercado de invierno. Regresarán también Jorge Rojas y Dani Ró, una vez superadas sus sanciones, y Álex del Val, que ya se ha recuperado de su lesión. La cita se la van a perder Gesé, al que le han metido dos partidos por su expulsión en Villarrobedo y Pablo Rojo, que tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjeta. Recordamos el partido el domingo a las 12 de la mañana en el San Miguel. Hablamos ahora del club deportivo Marchamalo. El conjunto Gallardo visita el domingo a las 4 y media alcoholista en Munera en un choque donde podría debutar si Juan Alonso lo creó oportuno. El portero chino internacional, su 19, que han firmado esta semana. Se trata de Chen Zhao, guardameta de 19 años, cedido por el Atlético de Madrid. Hoy el Marchamalo ha fichado a otro jugador. Se trata del defensa polivalente Óscar Fernández, de 26 años, que puede jugar tanto en la derecha como de central. Llega del cultural Guarnizo, del grupo tercero, aunque todavía no tiene los papeles ok para poder debutar. En Munera tampoco va a estar ya Guadaño, que ha restringido contrato de mutuo acuerdo con el club. Ni Dani Martín, ni Rafa Espada, que están sancionados. Chequi es duda hasta última hora. El Marchamalo está a mitad de la clasificación, décimo cuarto, relativamente cómodo situado. Por lo tanto, sin problemas a día de hoy con las posiciones de descenso. Seguimos hablando de fútbol. Fútbol FEME, en este caso, para recordar al completo la jornada en este grupo 18 de tercera división, con los siguientes encuentros. Los Manzanares, Madridejos, Las Pedroñeras, Mora, Atlético y Bañesa, Almanza, San José, Villa, Robledo, Club Deportivo Azuqueca, La Gineta, domingo 12 de la mañana, Albacete, Beto, Ledo, Quintanar, Conquense, El Munera, Marchamalo, del domingo a las 4 y media de la tarde, Almagro, Ciudad Real y Villarrubia, Illescas. La clasificación, comandada por el Conquense, 54 puntos, segundo la Azuqueca, con 49, tercero Quintanar, con 38, cierra playoff el Madridejos, con 37 puntos. Decíamos que el Club Deportivo Marchamalo está situado en el puesto número 14, cómodamente situado, lo podemos comprobar ahora, ahí están los Gallardos, con 25 puntos, el descenso lo marca el Villarrubia, con 18, por tanto, más 7 sobre la zona de peligro para el conjunto de Juan Alonso. Seguimos con más partidos de cara este fin de semana, hablamos ahora de fútbol femenino, para conocer la última hora del Dinamo Guadalajara, un Dinamo, nuestro representante en la segunda, que va a regresar a la competición liguera después del parón de este fin de semana, y lo va a hacer en Ávila el domingo a las 12 y cuarto, frente al Casa Social, ya saben, como les contábamos ayer, que Marta Gamarra es duda hasta última hora, y que quieren ganar los partidos que tienen ahora por delante, importante contra el Casa Social, porque el objetivo es, después, con duelos directos contra la Londi, Gallel Canillas, jornadas que están también por venir, donde se van a jugar la tercera posición, quiere estar bien situado ahí el equipo de Alberto Mendoza. Tenemos también jornada en la primera preferente autonómica, grupo segundo, con los siguientes partidos para los nuestros, el líder, el Deportivo Guadalajara, B tiene derbi contra el Orche, el sábado a las seis y media de la tarde, ya saben que aventaja el Deportivo B, en un punto tiene 42 al Yuncos, que es segundo, y que el Orche le tenemos sexto clasificado con 29 puntos. Partido importante para el Casar, que visita el Villacañas, domingo seis de la tarde, y es que el Casar, tercero por la cola, está en posiciones de descenso directo, y partido importante también para la Academia Albiceleste, que recibe el domingo a las cuatro de la tarde al Yuncos, puesto que la Academia Albiceleste es cuarto por la cola, pero también está en posiciones rozando el descenso directo. Cambiamos el tercio, hablamos ahora de baloncesto, tenemos solo jornada en la Liga EVA, puesto que la primera nacional abrirá su segunda fase, pero será a partir del fin de semana que viene, si hablamos de la Liga EVA, tenemos que hablar del básquet azuqueca, que tiene de nuevo derbi, duel derbi inédito, puesto que hasta ahora nunca se han medido la roda, y el básquet azuqueca, su rival, de este sábado a las siete de la tarde, a domicilio. Sergio Vicente va a recuperar a una de sus figuras importantes, al americano Leroy Isler, después de sus tres partidos de sanción. Están trabajando para intentar recuperar al tocado Álvaro Rojas, que no pudo jugar la última jornada, y también para que mejore, Sergi Salamanca, su escolta, y una de las claves de este encuentro, y más después de las bajas en este mercado de invierno que andaba renqueante de su tobillo derecho. El Isober Basket Azuqueca le tenemos sexto clasificado, con siete partidos ganados por cinco perdidos. La roda es colista, con tan solo dos triunfos en doce encuentros. Hablamos ahora de Fútbol Sala y les damos las citas de los nuestros. Empezamos por el Fútbol Sala masculino y la tercera división, donde han aplazado el derbi provincial, el Almonací Fútbol Sala y el Guadalajara Fútbol Sala, pero sí que tenemos el sábado a las siete un Alza Guadalajara contra el Olías del Rey, insistimos, sábado siete de la tarde. Le recordamos que el Alza Guadalajara-Sala le tenemos octavo en la clasificación, con 19 puntos, y un Toledo-Sacedón el sábado también a las siete de la tarde. El Sacedón le tenemos noveno clasificado, con 18 puntos. Si hablamos de Fútbol Sala femenino, tenemos que contarles los compromisos que tienen por delante este próximo sábado. Las chicas del Chilo Eches y de la Lobera. El Chilo Eches jugará en casa a las cinco de la tarde contra el Leis-Pontevedra, un Chilo Eches que es noveno con 16 puntos, mientras que la Lobera jugará en Segovia contra el Unami el sábado también a las seis de la tarde. La Lobera está séptimo con 20 puntos. Y vamos a rematar lo que tenemos por delante para el fin de semana, hablando de voleibol, en este caso Superliga 2 y voleibol femenino. Ya saben que ahí tenemos al Motorsan Guadalajara, segundo clasificado en la liga regular, un Motorsan Guadalajara-Voli que va a visitar al Torrejón. Será el sábado a las siete y media en el pabellón José Antonio Paraíso. Pues hasta aquí lo que se daba, suerte a los nuestros. Disfruten también todos ustedes del fin de semana. Nos vemos el lunes, primero en los servicios informativos, posteriormente a las diez y media de la noche en nuestro deporte. Que descansen, y lo he dicho, que disfruten del fin de semana.